...con un cero arancel a los mercados de Europa. ...de comercio y la política exterior, empresarios, embajadores de la Unión Europea, invitados todos, gremios, señores y señoras. Tengo el honor de dirigirles algunas palabras al nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Este es un momento histórico para las relaciones entre el Perú y la Unión Europea. La importancia es evidente. Para Europa, que lucha por un mejor crecimiento económico, y para Perú, que lucha para su desarrollo e inclusión social. Finalmente, después de un largo camino, hemos llegado al destino. Pero no es el fin, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras relaciones. A partir de ahora, pasamos a una nueva etapa en la que somos socios, como dijo el señor ministro Silva. Juntos tenemos un acuerdo de libre comercio innovador que aportará grandes beneficios para ambas partes. Y en este trabajo, Perú va a tener acceso al mercado comercial el mayor del mundo, que es la Unión Europea. El acuerdo entra en vigor hoy, y desde hoy mismo, los empresarios, exportadores, importadores de ambas partes, pueden empezar a aprovechar sus ventajas. Desde ahora, la gran mayoría de los productos peruanos pueden ingresar al mercado europeo libremente. Por su parte, muchos productos europeos tendrán también una liberalización, una liberalización gradual. Pero no queda ahí. Hemos sido más ambiciosos. Este acuerdo es mucho más que eliminar aranceles. Aporta normas claras sobre todos los temas relacionados al comercio. Da un marco firme y previsible a las empresas de ambas partes para que puedan establecer relaciones fuertes y de larga duración. La Unión Europea ya es el primer inversionista en el Perú. Estamos convencidos que ahora las inversiones europeas aumentarán aún más. El tratado promueve activamente el respeto de las normas ambientales, laborales y de desarrollo social sostenible, inclusive con mecanismos, diálogo y consultas con la sociedad civil. El comisario Cariel de Gucht, el comisario de comercio Cariel de Gucht, que estuvo aquí en noviembre, subrayó durante su visita a Perú que el comercio ayuda a impulsar el crecimiento y el empleo. Ahora vamos a aprovechar las oportunidades que este acuerdo ofrece. Del texto tenemos que pasar a la realidad. Para ello, el gobierno y los actores económicos entienden los desafíos que existen. Implementarlo significa nuevos reglamentos, herramientas, estudios de mercado y mucha información. La Unión Europea y el gobierno peruano ya estamos trabajando juntos en ello a través de los puntos focales establecidos en las respectivas administraciones. También tenemos el programa de EuroEcoTrade para facilitar la exportación peruana de productos ecológicos y muchas otras herramientas de nuestra cooperación. PROM Perú y diversos gremios empresariales nos apoyan en esta tarea, así como varias instituciones públicas, gobiernos regionales, otros órganos e instituciones privadas. Y muchos de ellos están presentes aquí. Estoy muy satisfecho de ver su presencia. La tarea principal en esta colaboración es dar prosperidad a nuestros ciudadanos. Este acuerdo tiene valor para todos los peruanos y todos los europeos. Perú está en un periodo de enorme crecimiento y queremos contribuir a que el comercio traiga más desarrollo para todos y que sea una parte importante en la lucha para la inclusión social. Muchas gracias. Han sido las palabras de Hans Alden, jefe de la Delegación Europea en el Perú. Él ha señalado que este tratado respetará las normas ambientales y sociales para fortalecer el desarrollo sostenible en nuestro país. También debo señalar la grata presencia de nuestra señorita congresista Luciana León, del Poder Legislativo, también presente en esta celebración. Nuestro ex vicepresidente y primer ministro de Comercio Exterior, el señor Raúl Díez Canseco. Y también una buena noticia, el día de ayer se incorpora a las tareas gremiales como presidente electo de la Asociación de Exportadores, el señor Eduardo Morrón. ...de agroexportación como espárragos, páprica, paltas, alcachofas, aceitunas, mandarinas y uvas ingresarán al mercado europeo libre de aranceles y de igual forma...